La perrada de Edgar Perros acompañan cualquier actividad Muchos ingredientes para completar el flan Combinaciones y salsas en cantidad De luna a luna, 24 horas para disfrutar En todo momento una Pepsi para acompañar La perrada de Edgar Respera con sabor en San Andrés Cartagena, Cali, Bogotá La perrada de Edgar en un lugar Cómodo, doble parar Y con tus amigos disfrutar Los perros que nunca duermen Los perros que nunca duermen